La Ovasión La Ovasión se oirá cuando salga la torreía, de Ruti con calladía, viste traje marcial, es joven de valentía, es joven de valentía, un torero sin igual, le vimos una faena que resultó muy sereno, con prosa piso la arena, con prosa piso la arena, como torero peruano. A todos sus amigos, a felicitar, a ti lo ser útil, un bravo matador, cuando se perfila, para matar, ¡Olé! Matanando con otro, resulta el mejor. A todos sus amigos, a felicitar, a ti lo ser útil, un bravo matador, cuando se perfila, para matar, ¡Olé! Matanando con otro, resulta el mejor. Matanando con otro, resulta el mejor. La Ovasión se oirá cuando salga la torreía, de Ruti con calladía, viste traje marcial, es joven de valentía, es joven de valentía, un torero sin igual, le vimos una faena que resultó muy sereno, con prosa piso la arena, con prosa piso la arena, como torero peruano. A todos sus amigos, a felicitar, a ti lo ser útil, bravo matador, cuando se perfila, para matar, ¡Olé! Matanando con otro, resulta el mejor. Todos sus amigos, a felicitar, a ti lo ser útil, bravo matador, cuando se perfila, para matar, ¡Olé! Matanando con otro, resulta el mejor.